El vídeo es que lo hace sin flash, tío. Hazlo eso que has hecho antes. ¿En qué? Pues si lo hace el rolo, ¿eh? Cabrealo. ¡Venga, Batman! Es que está cansado ya, está reventado. Está reventado, ¿eh? No suelte el cabrón, ¿eh? ¡Vamos, Batman! ¡Vamos! Está cansado. Pero no resulta, ¿eh? Está acabado, ¿eh? Mirad, no la tiene enganchado. Nada. Para meter ahí la mano, ¿sabes? Deja mano a los tibios. En todo el colmillo, eh, en toda la muela. ¡Juda! Y me quejaba yo de los dientes del mío, ¿sabes? Ah, por eso que está haciendo el cabrón.